Antes de continuar con programación ya 100% vamos a ver rapidito algunos conceptos de arquitectura el primero que te quiero contar es que Laravel no es un framework puramente MVC sino que se basa en MVC pero lo crece mucho más allá es mucho más grande que el MVC por defecto y en ese sentido ya no es tan puro MVC de hecho casi ningún framework moderno lo es normalmente el MVC ya se queda corto por así decirlo para las necesidades de las aplicaciones actuales entonces de todas maneras es bueno recordar a lo que nos referimos cuando decimos MVC que en este caso es ModelViewController el controlador normalmente va a ser aquel que administra la cuestión de cómo pasan los datos, qué modelo se instancia y cómo generas una vista normalmente es el controlador un modelo va a representar datos por ejemplo un usuario, un proyecto, una tarea eso es un modelo y básicamente tiene lógica por ejemplo de validación reglas de relación, son a nivel de modelo una vista es una capa de presentación normalmente asociada a una interfaz de usuario pero no necesariamente una vista pudiera ser una interfaz de servicio como las que vamos a ver nosotros nuestras vistas van a ser JSON de cierta manera no son vistas con botoncitos no sé si me explico la capa de vista no es necesariamente visual es una capa simplemente de representación a eso le llamamos vista a eso le llamamos a ver 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 a eso le llamamos a ver